The Good Doctor cerró su temporada 3 con un final trágico y el inicio de algo esperanzador. La serie protagonizada por Freddie Highmore despide su tercera temporada con la muerte de uno de los protagonistas y sella el comienzo de algo nuevo y muy esperado por los fans. The Good Doctor despidió este lunes su tercera temporada en Estados Unidos con un capítulo final tan trágico como prometía. La serie, que en España puede verse a otro ritmo en Telecinco y AXN, dijo hasta pronto con la muerte de uno de sus grandes protagonistas y se preparó para el posible adiós de otro. El penúltimo episodio ya había dejado a varios personajes contra las cuerdas tras el terremoto que azotó las tramas. En concreto a Maléndez, Nicholas González, Glassman, Richard Schiff, y Lea, Pai Gespara, que se encontraban en la cervecería que se derrumba a causa del seísmo. Finalmente, ha sido el primero de ellos el que no ha podido sobrevivir al suceso. El cirujano del hospital moría por las heridas internas provocadas por el derrumbe, no sin antes despedirse de sus dos grandes amores en la serie, Audrey, Christina Chang, y Claire, Antonia Thomas, que pudo decirle te quiero por primera, y última, vez. La salida del actor ha sido una decisión creativa que simplemente llegó en un buen momento, tal como él mismo ha explicado a TV Line. Llega un momento en el que sientes que es hora de seguir adelante y siento que estoy dejando a The God Doctor en un lugar realmente genial, añade. Pero la de Maléndez no fue la única decisión dramática de este final de temporada. Park, Will Dunley, también sorprendía a los fans de la serie al revelar sus planes de dejar la ciudad para estar más cerca de su ex y su hijo. El personaje tomó la decisión justo después de no poder salvar la vida de un adolescente en el accidente, lo que le hizo reflexionar sobre cuáles deben ser sus prioridades. Su salida, sin embargo, no se producirá a corto plazo, tal como ha revelado el sourunner David Shour al citado medio. Sean y Lea, el sabor dulce del final Pese a todo, el último capítulo de la tercera temporada no solo dejó un sabor amargo entre los fans. Los espectadores fueron testigos de un paso muy esperado en la relación entre Lea, Pai Gespara, y Sean, Freddy Jaimour, que terminan besándose y sellando el inicio de algo romántico entre ellos. ¿Qué es el terremoto? Tras salvar su vida, ella deja atrás sus miedos y se da cuenta de que estaba equivocada sobre Sean. He sido una idiota por no haberlo visto antes. Te quiero con todo mi corazón, le dice ella. Necesitábamos que algo forzara a Lea a abrir los ojos, reconoce el Creador. Y eso es lo que ha provocado el terremoto. ¿Qué es el terremoto? Gracias. 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 Gracias.